Las clases muestras, los eventos especiales, las ferias de ciencia, las presentaciones de los maestros a principios del curso, nos demuestran su entrega y vocación. Lo que nos llevamos del colegio son muchas vivencias únicas que quedarán como recuerdos por mucho tiempo. Aunado a la excelencia académica, que si bien no es fácil encontrar, no es lo único que nos hace un colegio sobresaliente. Detalles como el recibimiento de los niños en el inicio de cursos, las fiestas y celebraciones, los festivales navideños, los talleres para padres, la puntualidad de todos los eventos. Son detalles que nos hacen incluso a nosotros como padres aprender y adaptar conductas y nos demuestran la vocación de todo el personal del colegio. Felicitar a todo el personal docente y administrativo, así como a la directora, por sus gestos de calidez humana que nos ayudan a formar mejores seres humanos en nuestros hijos. Felicitar a todos los platos y成